Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con la segunda charla de tópicos selectos de biología, la cual estará a cargo de un egresado de la carrera de biología, el doctor José Gil Munguía López, para lo cual me permito antes que inicie su presentación darle la palabra al doctor Marco Tulio Buenrostro, director de la facultad, para que les dé la bienvenida. Muy bien, muchas gracias maestra Rocío, bienvenidos, buenas tardes a todos. En nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, me permito darle la más cordial bienvenida a esta serie de charlas, las cuales pues ya están formando parte de lo que es el programa de biología y me da mucho gusto, le agradezco pues a la maestra Rocío por tener esta iniciativa y también quiero agradecerle a José Gil Munguía por estar aquí con nosotros y por haber aceptado esta invitación y pues también a licenciado en informática Edgar Luquín por facilitarnos esta plataforma. Este es un medio pues por el cual podemos conocer sobre otros temas tan interesantes, ¿no? Que es la biología y más que como lo van a escuchar a continuación, el ponente del día de hoy es egresado de nuestra facultad, lo cual pues nos llena de gusto de manera particular, este personal, ¿no? De un logro de este programa y pues muchas gracias por haber aceptado José Gil. Adelante maestra, muchas gracias. Me voy a permitir leer un poco de su formación académica para que conozcan sobre lo que ha hecho mi compañero, que fue precisamente como ya lo mencionó el doctor, egresado de la primera generación de biología, posteriormente realizó sus estudios de postgrado, tanto maestría como doctorado en el Instituto Potosino de investigación científica y tecnológica que terminó en 2012 y 2017 respectivamente. Durante su doctorado hizo una estancia en el Departamento de la Ingeniería de la Universidad de McGill en Canadá y también ha realizado dos postdoctorados, uno, en la universidad que ya les mencioné hace un rato, bajo la asesoría del doctor Josep Matthew Quincella y actualmente en el mismo país desarrolla su segundo postdoctoral trabajando con cuestiones de biología celular y nanobiotecnología. Cuenta con más de 20 publicaciones y bueno pues no me queda más, Gil, que darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado la invitación para que conozcamos un poco más sobre lo que haces. Bienvenido. Muchas gracias Chío, muchas gracias Marco por la invitación, gracias por la presentación y bueno déjenme compartir pantalla para poder empezar con la plática. Perdón, estoy teniendo un poquito de dificultades aquí, ok ya. Bueno, buenas tardes, como Chío ya lo mencionó, mi nombre es José Gil Munguía López, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Colima, en el Departamento de Odontología y en el Departamento de Bioingeniería y la plática que les traigo hoy se titula Hidrogeles y Bioimpresión 3D como herramientas para investigaciones biomédicas. Entonces, bueno, Chío ya dio una pequeña introducción de mí y lo que les quiero comentar aquí es que soy egresado de la primera generación de biología en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Ahí estuve trabajando con diferentes proyectos, uno relacionado con la caracterización de proteínas asociadas en la maduración de frutos de papaya maradol. El otro proyecto fue la caracterización molecular de globulina 11S de semillas de amaranto expresadas en Escherichia coli. Y el tercer proyecto y el cual fue parte de mi tesis de licenciatura fue la caracterización molecular de una fructosil transferasa de agave tequilana expresada en pique a pastores. Estos proyectos fueron supervisados, dirigidos por el doctor Juan Osuna. Terminando mis estudios, me fui al IPCID a hacer una maestría y doctorado en biología molecular con investigación en citotoxicidad de nanotubos de carbono, en fibroblastos de ratón. Y para parte del doctorado continué sobre la misma línea, pero también abundé en la parte de bioimpresión 3D, que les platicaré un poquito en esta presentación. Para esta charla dividí un poco el contenido. Primero hablándoles un poquito de mi trabajo doctoral, que fue el que me guió a hacer una estancia doctoral en McGill y después me abrió las puertas para hacer un postdoctorado. Y la investigación actual que estoy desarrollando ahorita, que son hidrogeles como plataformas para cultivos 3D e hidrogeles como tintas para impresión 3D. Entonces, como antecedentes, el carbono se encuentra de muchas formas alotrópicas en la naturaleza, ya sea como diamante, grafito, fulereno, carbonamorfo, grafeno y nanotubos de carbono. Estos últimos existen diferentes tipos, los denominados pristine, que los cuales pueden ser de una sola capa o de múltiples capas, y sus diámetros oscilan desde los 0.4 hasta los 3 nanómetros para los de capa simple y de 2 a 200 nanómetros para los multicapa. Con longitudes de 2 nanómetros a 10 milímetros. Sin embargo, este tipo particular de nanotubos se ha reportado que es muy tóxico para, es muy tóxico para su uso en biomedicina. Entonces, lo que se hace son modificaciones químicas mediante funcionalización o dopaje. La funcionalización se refiere a agregar grupos funcionales en la superficie y de esta manera ser los más compatibles con las células u organismos vivos. Y el dopaje se refiere a la sustitución de átomos dentro de su estructura por otro, por ejemplo, átomos de carbono por átomos de nitrógeno o boro, que son más compatibles con sistemas biológicos. Para determinar la biocompatibilidad o toxicidad de este tipo de nanomateriales, hay varios factores que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, el tipo, sean pristine funcionalizados o dopados, el tamaño, el tipo de síntesis que se utilizó para generarlos, la pureza de estos materiales, las dosis que se estén aplicando, el tipo y tiempo de exposición en los que estén los los organismos o las células, estos materiales, el tipo de célula que se esté evaluando y el tipo de ensayo. Entonces, teniendo estos conceptos básicos, lo que yo hice en el doctorado fue caracterizar diferentes tipos de nanotubos de carbono. Esto porque actualmente la mitad de los científicos que trabajan con nanomateriales o nanotubos de carbono en particular, dicen que estos nanotubos son tóxicos y no pueden ser empleados en biomedicina, mientras que la otra parte dice que son biocompatibles. ¿Pero esto a qué se debe? Entonces, fue una de las preguntas que nos surgió e investigamos un poco más a fondo. En general, el proyecto se dedicaba a sintetizar los nanotubos utilizando este tipo de hornos y en el medio va un tubo de cuarzo. Los nanotubos crecen dentro del tubo de cuarzo y lo que yo hice fue separarlos por segmentos, de esta manera para tener diferentes, para caracterizar cada segmento. Los nanotubos se pesaron, se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión, demás pruebas fisicoquímicas y luego hice las pruebas biológicas. Probé estos nanotubos con fibroblastos de ratón y con células hematopoyéticas humanas extraídas de sangre de cordón umbilical. Lo que encontré con estos estudios fue que la producción de nanomateriales, hablando de gramos o miligramos por fracción, es heterogénea. No todas las fracciones presentaron la misma cantidad de nanotubos en peso y lo que hice fue clasificarla. Todos aquellos que pesaban menos de 15 miligramos por fracción los clasifiqué en la zona baja, los que pesaban de 15 a 30 en esta zona y los que pesaban más de 30 miligramos por fracción en esta zona. Después tomé varias fracciones de cada una de las zonas y las analicé mediante microscopía electrónica de barrido y lo que observé fue que los que se sintetizan menos o los que tienen menor peso son nanotubos pequeños con una longitud aproximada de 50 micrómetros. Los que se producen de 15 a 30 miligramos son nanotubos de longitudes largas de 250 a 300 o más micrómetros, mientras que los que se producen de manera más abundante por fracción son nanotubos de tamaño medio aproximadamente de 150 a 200 micrómetros y lo que hice fue caracterizar por separado fracciones representativas de cada una de estas secciones con los fibroblastos. Lo que observé fue que los nanotubos pequeños presentan toxicidad después de 72 horas de exposición a cualquiera de las concentraciones empleadas, mientras que los nanotubos de tamaño mediano fueron biocompatibles. Por otro lado, los nanotubos largos fueron tóxicos desde las 24 horas de exposición. Lo que quiere decir es que dentro de la misma síntesis de nanotubos tenemos una heterogeneidad en muestras y por eso hay mucha variabilidad a la hora de reportar los resultados. Repetimos este experimento con otro lote de nanotubos y los resultados fueron los mismos. Los probamos con las células hematopoyéticas humanas, los biocompatibles. Siguieron mostrando biocompatibilidad con este tipo de cultivos primarios e incluso los macrófagos son capaces de comerse estos nanotubos. Entonces, para este entonces yo estaba emocionado con este proyecto y uno de mis excompañeros de laboratorio estaba haciendo una estancia postdoctoral en Maguil y me dijo, oye, hay un investigador que está trabajando con nanomateriales. Te interesa hacer una estancia, lo puedes contactar y platica. Y yo le dije, ah, pues órale. Entonces, en ese entonces contacté a Matt Kinsella, le platiqué mi proyecto y le platiqué que me gustaría utilizar este tipo de materiales como andamios celulares para un futuro uso en medicina regenerativa. Ya sea utilizarlos como superficie para que crezcan las células y poder utilizarlos para trasplantes o diferentes aplicaciones. Y Matt le interesó el proyecto y dijo, sí, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando con hidrogeles, pero pues vente y vemos cómo armamos los proyectos. Entonces, me vine a hacer una estancia doctoral en la Universidad de Maguil. La Universidad de Maguil se encuentra en la ciudad de Montreal, que pertenece a la provincia de Quebec y se ubican aquí al este del país. Es una ciudad multicultural y muy hermosa. Entonces, aquí fue donde empecé a trabajar con hidrogeles. Pero pues igual en ese momento yo no sabía exactamente qué era un hidrogel. Por definición, un hidrogel son polímeros que pueden retener grandes cantidades de agua dentro de su estructura tridimensional. Y pues dije, bueno, pero esto, ¿cómo lo puedo manejar? O en otras palabras, ¿dónde lo encuentro? Pues los hidrogeles se encuentran prácticamente donde sea y un hidrogel o gel comúnmente llamado, ustedes los conocen, como por ejemplo el gel antibacterial, el gel para el pelo, la gelatina o las gomitas que están hechas a base de gelatina. Este tipo de polímeros son hidrogeles. Entonces, dos de los hidrogeles comúnmente empleados son gelatina y alginato. La clasificación de estos hidrogeles depende de varios factores o puedes clasificarlos de diferentes formas. Por ejemplo, por el origen, ya sea natural o sintético, por la estructura, por la apariencia, por la composición de estos materiales. Si es de un solo polímero, si son de dos polímeros. Si estos polímeros puedes entrelazarlos mediante adición de compuestos químicos, que ahorita les hablaré un poco más de este tipo de materiales. El tipo de carga y el tipo de entrelazamiento o cross-linking que pueda ser físico o químico. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de hidrogeles, juntando mi proyecto de doctorado y los proyectos que se llevaban a cabo en McGill en ese entonces, lo que hice junto con mi compañero Tao Yang fue desarrollar modelos 3D bioimpresos para estudios de cáncer y migración. Lo que hicimos fue desarrollamos muchos hidrogeles para probarlos con células normales o células no cancerosas, mejor dicho, que son fibroblastos y se les llama IMR-90. Esa es la línea celular. Y células de cáncer de pecho, que son las MDA, MB-231. Entonces, los que hicimos de manera independiente fue mezclarlos con los hidrogeles, imprimirlos, crear este modelo, el cual consta de que en la zona del centro están las células cancerosas rodeados por una zona o gel libre de células y al final ponemos los fibroblastos. Este material lo hicimos sólido o estable agregando iones de calcio para que formara este entrelazamiento entre los polímeros y pudiera ser más estable la estructura. Perdón. Y lo cultivamos durante 30 días. Seguimos el crecimiento de las células y ver si formaban este tipo de esferoides. Aquí, déjenme mostrarles, así es cómo funciona la bioimpresora 3D. Así crea los modelos. Entonces, nosotros creamos diferentes modelos, probamos, vimos la migración. Y bueno, lo que obtuvimos de estos experimentos fue lo siguiente. Este es el modelo en caricatura. Este es el modelo físico. En esta zona están los fibroblastos, que son las células normales y aquí las células cancerosas. Entonces, son al día 0, 7, 15, 21 y día 30. Fuimos dando seguimiento mediante microscopía con focal. Algo que se me pasó mencionarles es que estas células están etiquetadas con proteínas fluorescentes. Los fibroblastos están etiquetados con la proteína roja fluorescente, mientras que las células de cáncer están etiquetadas con proteína verde fluorescente. Lo que observamos es que los fibroblastos comenzaron a migrar hacia la región de las células de cáncer, mientras que las células de cáncer comenzaron a migrar hacia la región de los fibroblastos. Y había zonas donde se encontraban los dos tipos celulares. Entonces, seguimos con la caracterización y observamos que ambas células están viables, siguen proliferando. Los esferoides están bien formados, como se puede ver aquí en las microscopías electrónicas de barrido. Y bueno, yo obteniendo esto dije, ok, ya tenemos un hidrogel que es biocompatible, que lo podemos utilizar para incorporar los nanomateriales y crear nuevas matrices o reforzar las matrices para diferentes estudios. Entonces, de las ideas que tenemos o que estamos desarrollando, fue químicamente modificar el alginato de sodio para permitirle que se pudiera enrollar en el nanotubo de carbono o que formara ramificaciones. Eso con diferencias en las reacciones químicas. Después, mediante el método de gota colgante, creamos los discos o los cultivos 3D y yo les di seguimiento para ver si se inhibía o se seguía permitiendo la formación de estos esferoides. Entonces, de este proyecto les hablaré un poquito más a fondo más adelante, pero por ahorita lo que les quiero comentar es que cuando agregamos la unión covalente, que son este tipo de moléculas, el tamaño de los esferoides disminuye considerablemente comparado con el control. Y cuando solamente agregamos los nanotubos, además de disminuir, afecta la viabilidad celular. Entonces, yo para este momento se acabó mi estancia doctoral, regresé a México, presenté mi tesis de doctorado y durante todo ese tiempo ya me habían invitado a regresar como postdoctorante al mismo departamento. Entonces, la investigación que ahorita estoy desarrollando es en dos laboratorios, uno dirigido por Matt Kinsella, el de bioingeniería, y el otro dirigido por Simon Tran, de odontología, que en este laboratorio me uní en el de 2019. Y estoy desarrollando cuatro proyectos que están enfocados en el desarrollo de plataformas bioimprimibles para crecer o desarrollar organoides y o esferoides celulares y para migración celular. Además de dos proyectos de colaboración enfocados en estudios con nanopartículas, por definición, bueno, organoides y esferoides muy probablemente sean terminología que no habían escuchado, pero en general un organoide son derivados de células madres, los cuales pueden generar múltiples linajes celulares y recapitulan las propiedades o parámetros fisiológicos de un órgano completo. Y por lo general son cultivos que son estables durante largos periodos de tiempo, dos meses, tres meses, lo que sería ser órganos in vitro. Mientras que los esferoides por lo general son asociados a células cancerosas que son derivados de líneas celulares o monocultivos, representan solamente una fracción del tejido que se está analizando. La organización celular como esferas es transitoria, lo que quiere decir es que no se puede mantener por mucho tiempo y se empiezan a disociar o no los puedes transferir de un cultivo 3D a otro cultivo 3D. Estos son generalidades. Pero ahora, todo esto, ¿cómo lo puedo analizar? Pues bueno, hay diferentes sistemas de cultivo para poder llegar a, para poder hacer ensayos biológicos. El que comúnmente se utiliza son cultivos en dos dimensiones. Esto se refiere a que las células crecen como monocapa en una superficie plana y se expanden hasta llenar la superficie. El detalle con este tipo de cultivos es que no recapitulan toda la información biológica que las células puedan expresar. Esto es que, por ejemplo, cuando se hacen estudios de, de fármacos anticancerígenos en 2D y se quieren extrapolar a ensayos sin vivo o clínicos o preclínicos, los resultados muchas veces no son compatibles y muchas veces fracasan. Entonces, se hacen modificaciones y se pueden hacer cultivos en 2.5D. Lo que quiere decir es que la superficie de la placa donde se están creciendo se cubre con biomoléculas, por ejemplo, matriz extracelular, de tal manera que permita a las células crecer en un ambiente un poco más cercano al ambiente natural. Y esto es que puedan formar esferoides o organoides en cultivos 2.5D. Y el cultivo 3D se puede dividir en dos. Uno es con el uso de andamios o soportes en el cual uno pone el soporte dentro del cultivo. Siembras las células sobre el soporte o por un lado y las células empiezan a migrar y cubrir todo el soporte o el andamiaje. O la otra, que es la que yo trabajo más, es mezclarlo con matrices suaves como los hidrogeles y crear los pequeños discos o los pequeños ambientes tridimensionales para que las células puedan crecer como naturalmente lo hacen. Para la formación de organoides y o esferoides hay muchas técnicas, como la de placas de ultra baja adhesión, encapsulación, etcétera. Yo trabajo con dos, uno que es la gota colgante y la bioimpresión 3D. Entonces, el primer proyecto en el que estoy trabajando y que es el que traigo desde parte de mi doctorado, es el desarrollo de modelos tumorales en 3D usando hidrogeles de nanotubos de carbono, nitrógeno dopados, alginato y gelatina. Es un nombre largote, pero está bastante interesante lo que estamos haciendo, que es parte de lo que ya les mencioné. Entonces, el esquema general de trabajo es utilizar los nanotubos y el alginato de sodio o alginato de sodio gelatina como hidrogeles o la otra, modificar químicamente este alginato para permitirle que se enrolle completamente en el nanotubo, que parte del alginato se enrolle y la otra parte sea una pequeña ramificación o que todos estén como ramificaciones. Mezclarlos con nuestros hidrogeles, mezclar nuestras células, en este caso células cancerosas, crear los pequeños modelos y darle seguimiento a la formación o inhibición de estos esferoides. Lo que observé es que en general ninguna de las modificaciones químicas que hice son tóxicas para la célula. Permite el crecimiento celular tan alto como el control, que eso es bastante bueno, comparado con los nanotubos que no fueron modificados, que es la absorción no covalente, en el cual disminuye la viabilidad celular. Lo que sí es interesante es que cualquiera de las muestras que contenían nanotubos de carbono afectó negativamente la formación de esferoides. Entonces, este puede ser una plataforma interesante para entender los mecanismos moleculares de cómo se están formando estos esferoides para futuras aplicaciones. Otra de las cosas que hicimos con este proyecto fue ver si eran imprimibles estos geles. Entonces, vimos que sí son imprimibles y su estabilidad post impresión es bastante buena. Entonces, creamos un modelo que es ideal para migración y co-cultivo. Co-cultivo se refiere a utilizar dos o más tipos de células en el mismo modelo. O sea, en la parte del centro se puede imprimir un tipo de célula, mientras que alrededor es otro tipo, que mostraré algunos ejemplos más adelante. Este tipo de discos pequeños que son ideales para ensayos de fármacos. Varios de mis compañeros de laboratorio están probando diferentes fármacos anticancerígenos utilizando este tipo de modelos tipo de disco con diferentes hidrogeles. Son discos muy pequeñitos de 4 milímetros. y el final es solamente una pirámide, solamente para mostrar la estabilidad post impresión, en la cual se ve que la estructura no colapsa y eso es lo que buscamos para poder crear estructuras más complejas. El segundo proyecto, perdón, en el que estoy, el segundo proyecto que estoy desarrollando se titula Descifrando la tumorogénesis, que sería utilizando estos hidrogeles como plataformas de cultivo 3D in vitro para la formación de esferoides. Esto es porque me llegó la curiosidad de saber cómo se están formando desde el punto de vista biológico, cómo se está llevando la señalización o cómo se están formando estos esferoides dentro de nuestros modelos in vitro. Tenemos idea de cómo se pueden formar en vivo o en otro tipo de modelos o en 2D, pero los modelos que nosotros utilizamos realmente son comparables o el comportamiento de estas células es comparable con lo que se ve en vivo. Entonces, para eso yo planteé la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman los esferoides en cultivos 3D in vitro? Mi hipótesis es de que vienen de una simple célula. O sea, estas células se empiezan a dividir, a dividir hasta que alcance el tamaño de esferoide y reorganizándose como tal. Las hipótesis alternativas es que un grupo de células se puede reorganizar, reclutar otro grupo de células y formar el esferoide. O dos esferoides ya formados que se encuentren cercanos puedan fusionarse. Entonces, para esto propuse cuatro experimentos. El primero es utilizando las células cancerosas que tienen la proteína verde y la misma línea celular, pero con la proteína roja para poderlas diferenciar en microscopía con focal. Los crecí en mis hidrogeles y pues lo que esperaba era ver si se formaban esferoides tipo mosaico o si los esferoides eran monocromáticos, ya sea rojo o verde. El siguiente experimento fue formar estos esferoides, crecer las líneas celulares hasta formar los esferoides, separar los esferoides por tamaño y cultivar los que fueran de tamaño más o menos similar de los dos diferentes colores, para ver si seguían creciendo como color independiente o si se llegaban a fusionar y podría encontrar este tipo de reorganización. El tercer modelo fue cultivar esferoides con células individuales, para ver si estas células podrían reorganizar la estructura interna del esferoide o si crecían, si se se hicieran reclutadas, si se adherían alrededor del esferoide formado o si crecían de manera independiente. Y el cuarto experimento es una, un poco una mezcla del primero y del, si es un poquito más como el primero, porque lo que sabemos es que si las células vienen de cultivos 2D, el perfil proteómico es diferente a que si crecen en 3D. Entonces para evitar estas variaciones lo que hice fue formar las esferas, liberar los esferoides del gel, disociarlos hasta células individuales, recultivarlos y volverle a dar el seguimiento. Para esta charla solamente les presentaré resultados del experimento 3 y 4 por cuestiones de tiempo. Entonces lo que observamos fue esto, aquí son células individuales y este es un esferoide al día 0. Al día 0. Al día 0, las células individuales comienzan a crecer como esferoides, los cuales siguen creciendo, mientras los esferoides que ya estaban formados siguen creciendo más. En general, así se comportó todo el cultivo hasta el día 30. Sin embargo, hubo unas zonas donde los esferoides empezaron a disociar y fue posible encontrar estas estructuras tipo mosaico, en el cual se están combinando los dos tipos, los dos colores, que es la misma línea celular. Sin embargo, basado en los diferentes experimentos y las diferentes pruebas, hasta ahorita podemos decir que los esferoides se generan de una célula individual. Sin embargo, es posible que se formen los esferoides mosaicos cuando los esferoides comienzan a disociarse para migrar. En el siguiente experimento donde parto de esferoide, célula simple esferoide, perdón, célula individual esferoide, aquí están las células individuales, empiezan a crecer y empiezan a crecer como esferoides independientes. Solamente encontré un caso en el cual un pequeño esferoide se pudo pegar a los esferoides ya formados, pero en general podemos concluir que en nuestro sistema los esferoides se originan a partir de una sola célula. El tercer proyecto es utilizar los hidrogeles de alginato gelatina como sistemas de co-cultivo. Lo que aquí hice fue crear este modelo en el cual imprimo en el centro células de cáncer y alrededor fibroblastos, células normales, y ver cómo se comportan. Aquí lo que hice fue tensión con actina para ver la estructura de este tipo de esferoides. La línea punteada delimita las fronteras entre, digamos, esta frontera entre los dos regiones y a través del tiempo se puede ver cómo los esferoides verdes, o perdón, los esferoides de cáncer empiezan a migrar hacia la zona de los fibroblastos y viceversa, y además de que crecen mucho más grande los esferoides de cáncer. El otro modelo que utilicé lo llamé modelo de sándwich, en el cual se imprime una capa de fibroblastos, luego se imprime un disco de células cancerosas y se rodea todo con fibroblastos, y lo que se puede observar por este tipo de configuración es que el tamaño y cantidad de esferoides de células cancerosas es mucho menor comparado con el del doble disco. Y finalmente el tercer modelo fue utilizar discos pequeños, similares a este, pero mezclé en la misma tinta o en el mismo hidrogel, mezclé los dos tipos de, las dos poblaciones celulares. Cosa que se me olvidó mencionar es que para estos experimentos utilizo el doble de la concentración de células normales comparada con las de células cancerosas. Y lo que observé es que cuando se mezclan juntas las dos células, las células cancerosas crecen mucho más rápido y en mayor tamaño. Todos los esferoides son mucho más grandes comparados con los otros dos modelos. Aún seguimos trabajando en este tipo de co-cultivos para hacer más análisis. Ahorita estamos planeando hacer un poco más de biología molecular y bioquímica con caracterizaciones por western blood, PCR, inmunotinciones y demás. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y el cuarto proyecto en el cual me incorporé en el 2019 es utilizar hidrogeles a base de alginato gelatina como plataformas 3D para la formación de organoides y expansión de células, de glándulas salivares. ¿Esto por qué? Bueno, los pacientes tratados con radioterapia para cáncer de cuello y cabeza o que presentan el síndrome de Sorge, tienen problemas en las glándulas salivares debido a un mal funcionamiento o pérdida de funcionalidad de las células asinares, lo que promueve o provoca disminución en el flujo y producción de saliva debido a que estas células asinares son las responsables de eso. Se mantiene la boca seca, dificultad para tragar, infecciones orales, pérdida de dientes, pérdida de sabor y malnutrición. Entonces para este proyecto lo que hicimos, ahorita estamos trabajando con cultivos primarios, pero lo que les voy a presentar ahorita son con una línea inmortalizada, que es esta, que son células asinares. Perdón, lo que hicimos fue mezclar las células en nuestros hidrogeles candidatos y ya sea imprimir los modelos o crearlos por el método de gota colgante y darle seguimiento a la formación de estas estructuras. Debido a que estoy utilizando una línea celular, no podría decir que es un organoide y como esta línea celular no es cancerosa, tampoco podría decir que es un esferoide. Entonces lo llamamos estructuras tipo esferoide por la organización, pero en esta plática lo utilizaré como esferoide o como organoide para referirme a este tipo de agrupación de estas células. Entonces lo que he trabajado es diferentes composiciones de hidrogeles, compuestos de alginato, gelatina, alginato, gelatina, colágeno o con ácido hialurónico o con clara de huevo, diferentes concentraciones celulares por cada hidrogel y diferentes tiempos de incubación. Bueno, lo que observamos aquí es que aquí estoy probando dos tipos de tintas, una que es alginato, gelatina y alginato, gelatina, colágeno, donde los polímeros son en menor cantidad y por lo tanto es una matriz más suave y alginato, gelatina y alginato, gelatina, colágeno, donde hay mayor concentración de polímeros y es un poquito más rígida que estas. Lo que observamos aquí es que se están formando los esferoides que estamos buscando para este tipo de ensayos y formación en un futuro de organelos o, perdón, organoides. Sin embargo, aunque todos promueven la formación de este tipo de estructuras, el alginato, gelatina, A1G7 y A1G7C5 presentan mayor viabilidad celular. Entonces dijimos, órale, es interesante, pero también nos interesa ver la reorganización nuclear para que formen las estructuras típicas que son las encargadas de la producción de saliva. Entonces analizamos, bueno, analicé e hice una reconstrucción tridimensional de estas imágenes para ver y si efectivamente tanto el A1G7 como el A1G7C5 promueven la formación de este tipo de estructuras acinares que son las encargadas de la producción de saliva. Este tipo de reorganización promueve la expresión de una proteína que se llama acuaporina 5, que es la que forma un canal para que se pueda secretar, este, o bueno, para que permita el tráfico de agua. Entonces, este, pues ya estábamos contentos, pero pues queríamos extender la viabilidad de estos cultivos porque en general duraban de tres a seis días. Una cosa que se me pasó a mencionar es que todos estos cultivos se crecieron en medio de cultivo libre de suero. Esto para evitar que las células tipo fibroblasto, que son otro tipo de células que no nos interesa trabajar para este proyecto, puedan crecer de más. Sin embargo, lo que hice es, bueno, estoy probando diferentes hidrogeles. Ahora ya vi que el A1G7 y A1G7C5 son buenos candidatos, pero voy a agregarle un compuesto que está también en la matriz extracelular, que es el ácido hialurónico y que se encuentra, y que este tipo de células presentan ese receptor. Entonces, lo que hice fue agregar ácido hialurónico a mis muestras y volver a cultivar. Para esto, ya hice inmunotinciones, ahora para identificar las proteínas involucradas en la secreción de saliva. Aquí lo que observo es que utilizando medio de cultivo libre de suero, se presentan en grandes cantidades la acuaporina 5, que es una de las que estamos buscando. La bimentina es una proteína que se presenta en fibroblastos. Entonces, aquí nosotros no queremos obtenerla en grandes cantidades y la tensión es muy baja, lo cual es bueno. Y la viabilidad en este tipo de cultivos es bastante decente. Entonces, hay alrededor del 70% de de esferoides viables. Pero dije, bueno, si le agrego suero fetal bovino, a lo mejor cambia las proporciones. Y efectivamente, mientras que aquí obtenía esferoides de máximo 15 a 20 células por esferoide, al agregarle el 5%, sigo manteniendo la expresión alta de acuaporina, una expresión baja de bimentina, que es lo que estamos buscando, y alta viabilidad celular. Aquí las verdes son este, viables, las rojas son muertas en este, en esta hilera. Y cada una de estas esferas contiene más de 50 células. Entonces, pues le agrego 10% para ver si incrementa más. Se incrementan las expresiones de las proteínas de interés, disminuyen las que deben de disminuir y los esferoides se siguen manteniendo viables por largos periodos. Esto es hasta el día 14. Sin embargo, crecen tanto que sobrepoblaron el gel y se empiezan a salir del gel. Entonces, ya encontramos buenos candidatos, pero pues también estamos interesados en nuevos materiales un poco más accesibles. Entonces, con una de mis estudiantes, Julie Shang, ella me está ayudando en la parte de la caracterización de un nuevo material que es la clara de huevo. Entonces, aquí lo que estamos trabajando es alginato gelatina clara de huevo o alginato clara de huevo. Lo que observamos es que el alginato y la clara de huevo es un gel muy suave y la morfología es bastante amorfo. O sea, no es bien definido cuando uno crea este tipo de geles por el método de gota colgante. Mientras que la adición de gelatina mejora la estabilidad. Ella probó los cultivos, la viabilidad celular en cultivos con libres de suero y observó que el alginato gelatina clara de huevo tiene mayor viabilidad comparado con el otro. Entonces, yo me dediqué a la parte de la caracterización más de viabilidad celular, pero utilizando confocal y observé que la adición de suero incrementa la producción de este tipo de esferoides y las proteínas que estamos buscando se siguen manteniendo. Después comparé varios de los hidrogeles candidatos, que es el A1G7, A1G7C5 con ácido hialurónico y con clara de huevo. Y estoy ahorita analizando la parte de la distribución de lactina. Aquí estoy tiñendo el núcleo y lactina de los esferoides y aquí es la misma imagen, pero sin el núcleo para que se pueda ver la distribución de lactina. Y como pueden observar, la distribución de lactina en cada una de las matrices es muy diferente. Y ahorita estamos trabajando en esa parte para obtener un poco más de datos cuantitativos. Finalmente quiero agradecer al laboratorio de MAT, que son todos estos integrantes, al laboratorio de Simon, que también son mis compañeros y estamos trabajando todos, a mis colaboradores en el proyecto de glándulas salivares y acuaporinas, a Christine Delpor y Veronique Flamant de la Universidad de Bélgica. Ellos están trabajando con parte más enfocada en biología molecular. En el proyecto de nanotubos de carbono, al doctor Emilio de Lipicid y al doctor Ricardo Guirado de la UASLP, con los que estamos trabajando en este proyecto y además en modelado sin sílico de interacción de nanomateriales con el alginato. Y a mis colaboradores del Departamento de Química, bueno, con la doctora Sleiman, con la que estamos trabajando con nanopartículas de DNA para diferentes pruebas en silenciamiento de genes. y nanopartículas de nanocelulosa y sílica con el doctor Theo Van de Ben. Yo estoy desarrollando la parte de citotoxicidad con estas moléculas. También agradecer a las, a los diferentes organizaciones que han patrocinado o que han financiado estos proyectos. Y finalmente decirles que hay oportunidades de posgrado y estancias en Maguil. El gobierno de Quebec y el gobierno de México tienen muy buena relación para este intercambio académico. Entonces les dejo los links, que es este, el de MyTax, que es para estancias de cuatro meses, me parece a doce meses. Y también los links para las becas con ACID, ya sea para maestría, doctorado o postdoc. Los dos laboratorios, tanto el de Matt como el de Simon, ahorita están reclutando personal, por si les interesa. Y bueno, gracias por su, su atención. Estás en silencio. Ya es que me activaron el permiso porque no me lo habían activado para poder encender el micrófono porque estabas hablando tú. Bueno, la siguiente parte es en relación a las preguntas. Me pareció un tema muy interesante el que acaba de hablarles mi compañero Gil. Le digo mi compañero porque pues compartimos muchos años juntos en el aula durante la carrera de la licenciatura en biología. Y si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat. Por aquí me mandaron algunos, algunas preguntas, estudiantes de biología, Gil, a ver si nos apoyas en responderlas. Una de ellas es, si hay polímeros naturales que se usen con mayor frecuencia para hacer hidrogeles dependiendo del uso, porque dicen que saben que hay uso de estos en la agricultura y por ejemplo en la medicina, ¿cuáles son esos polímeros naturales que se utilizan con mayor frecuencia? Bastante interesante. O sea, hay muchísimos polímeros que puedes utilizar. De los naturales, los que más emplean es el quitosano, gelatina, colágeno y el alginato. Son los más comunes y los que puedes encontrar en muchísimas publicaciones. Por ejemplo, gelatina o el alginato es muy usado porque es muy accesible. O sea, comparado con colágeno o gelatina para las cantidades que necesites, es mucho más accesible. Sí, o sea, son de los, de los más comunes que ahorita me vienen a la mente. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué características debe de tener un hidrogel para ser biocompatible o todos son biocompatibles en general con los tejidos? Esa es buena pregunta. Pues por ejemplo, primero entrando en la clasificación de sintéticos y naturales, por lo que la mayoría de los naturales son muy compatibles y muchos de los sintéticos, dependiendo de la estructura molecular, pueden llegar a ser compatibles, como por ejemplo el PEG, el polietilenglicol, que es ampliamente usado. La biocompatibilidad no solamente tiene que, o bueno, no está relacionada con que pueda soportar que las células estén dentro, darles un espacio a las células, sino que permita que las células puedan desarrollar sus funciones naturales. Entonces, cada hidrogel, o mejor dicho, cada célula requiere de condiciones particulares para poder desarrollarse. Entonces, por ejemplo, los hidrogeles que yo estoy utilizando ahorita funcionan con las células que estoy empleando, por ejemplo, las de cáncer o las de saliva, pero probablemente no funcionen tan bien para células de hígado, de riñón o para otro tipo celular. Entonces, aunque sean biocompatibles, vamos ahora a otro término o a otro tipo un poquito más complejo, que sería con la funcionalidad. Entonces, en general, la mayoría de los polímeros naturales que se utilizan para hidrogeles son biocompatibles, pero eso no asegura que puedan promover la proliferación de las células. Ok, muchas gracias Gil. Hay una pregunta relacionada en, después de la investigación que estás haciendo, ¿cuál sería el impacto en cuanto a la aplicación? Ok, pues mira, cáncer, como todos sabemos, es uno de los grandes problemas a nivel internacional. Por ejemplo, cada año se estiman en Estados Unidos y Canadá, si mal no recuerdo, más de medio millón de nuevos pacientes. Entonces, el impacto que tendrían este tipo de modelos que estoy desarrollando, en particular para cáncer o cáncer de pecho, es generar plataformas en las cuales tú puedas crecer las células o crecer estos pequeños tumorcitos, hablando, empleando cultivos primarios o células derivadas de pacientes y enfocarlo un poco más a medicina personalizada o poder probar diferentes fármacos simultáneamente y reducir los tiempos de espera. Entonces, más como para una plataforma para su uso. En el caso de las células salivares, lo que estamos pretendiendo es generar una plataforma para expansión de este tipo de células porque son muy escasas el encontrar donantes. Entonces, al generar una plataforma de expansión, tú puedes generar estos organoides o estas esferas y en un futuro no muy lejano poderlos utilizar en trasplantes, directamente aplicarlos al paciente y que puedan regenerar esa parte que se está perdiendo. Ok, muchas gracias Gil. Hay algunos comentarios de felicitación por aquí, de que es muy interesante tu charla, que muchas gracias por el tiempo para, pues, compartirnos un poco de lo que sabes. Y en lo personal me gustaría a mí que finalizaras la sesión de preguntas comentándoles un poquito a los chicos lo que ya les he venido preguntando a otros egresados que nos han apoyado con charlas en relación a consejos para que no desistan, qué fue lo que tú llevaste a cabo para poder lograr estar donde ahora te encuentras. Y bueno, básicamente eso, para que ellos sepan un poquito sobre el proceso que ya les contaste para hacer un posgrado, las oportunidades, si es que las hay, para becas y todo esto. Para ser sincero, el proceso no es sencillo, pero tampoco es imposible. Digo, no soy el único que está afuera, vemos muchísimos fuera. El punto que creo es muy importante es que realmente se estén decididos. Algo que alguna vez alguien me dijo es sal de tu zona de confort. Eso es muy importante para crecer de manera personal y profesional. Yo estuve en Tecomán bastantes años, bueno, en la facultad. De ahí tuve la oportunidad de irme a San Luis sin conocer a nadie. Pues dije, bueno, pues me aviento. Es lo que quiero. O sea, persigan sus sueños. Si realmente les gusta esto, créanme que los sacrificios que hagan no van a ser nada comparado con la satisfacción que te da una vez que lo logras. Para venirme al extranjero, o sea, no es un proceso fácil. Sí son procesos muy largos. Es mucho papeleo. Es el estar hablando, regresando, llamadas o mensajes. Por ejemplo, cuando vine con Matt la primera vez, empecé mi proceso porque primero te entrevistas con él y ya el doctor decide si puede aceptarte o no en el laboratorio o ya tú decides si realmente te gusta o no lo que estás haciendo. Empecé mi proceso en febrero para poder irme en agosto. Ya después de que la universidad genera toda la documentación que necesitas para inmigración, tu universidad te respalda o si ya terminaste la carrera, estás buscando un posgrado, ahora viene la parte de los idiomas de que demuestres si lo puedes hablar o no. En mi caso, como yo iba como investigador invitado durante el doctorado, no me pedían idiomas, pero el idioma creo que es una barrera muy fuerte y más, por ejemplo, en Colima, que estamos muy, muy al sur de nuestros vecinos anglófonos, pues igual y hablas un poco, entiendes las canciones, pero créanme que cuando ya estás con un nativo, si te quedas de, ay Dios, ¿qué me está diciendo? Le digo que sí, le digo que gracias, corro, porque muchas veces, o sea, ellos te van a hablar, así como hablamos español, a esa misma velocidad, con modismo, sin modismo, entonces es una barrera, pero es una barrera que se rompe muy rápido. Yo recuerdo, como experiencia personal, cuando yo llegué, presentarle a Matt, que Matt es este, nativo, es este, nacido en Estados Unidos, entonces es nativo del idioma inglés, yo una presentación, tipo congreso, de 10 minutos, me tardé dos horas, hora y media casi, en platicársela, porque no encontraba las palabras, porque quería expresarme, y bueno, todas estas trabas, pero pues al mismo tiempo, el ambiente te hace que lo hables, por ejemplo, en el departamento donde estoy, en la primera vez que llegué, solamente había un mexicano, y una española, todos los demás eran, hindús, asiáticos, este, americanos, europeos, entonces todos te hablaban en inglés, y pues te tienes que comunicar, tienes que dar las presentaciones, tienes que conseguir, cosas, y vaya que eso te, te fuerza, a hablar los idiomas, entonces, una pequeña limitante, pero que se puede superar, en cuestión de investigación, creo que México, tiene muy buena posición, prepara muy buenos, profesionistas, la Universidad de Colima, ha preparado mucha gente, muy muy buena, y creo que se pueden parar, en cualquier parte del mundo, es nada más, perderle un poquito el miedo, al salir de tu zona de confort, y pues, como les digo, es difícil, pero, pues, lo bueno es difícil, lo bueno te cuesta, entonces, si se puede hacer. Sé que dije, que ya sería la última, pero, adelante, y hay una chica, que se llama Melisa Ortegón, menciona, excelente presentación, es muy interesante, todo el desarrollo, y caracterización, que ha logrado, muchas felicidades, yo soy estudiante, de maestría, y también estoy trabajando, con biotintas, para impresión 3D, específicamente, la gelatina, metraquilada, y el alignato de sodio, es un área, con mucho futuro, de casualidad, usted ha trabajado, con la gelatina, metraquilada, empezamos a trabajar un poco, empecé a, una de mis ex estudiantes, empezó a sintetizarla, pero la dejamos, por un lado, por, por cuestiones, de que, si es mucho trabajo, el sintetizar, esa gelatina, y que si la quieres, o sea, la puedes comprar, pero si es un poquito, costosa, para, para lo que estamos, haciendo, ahorita, ahorita, lo que me interesa, un poco más, que la gelatina, metacrilada, es las modificaciones, en el alginato, meter, este, secuencias, de reconocimiento, para las células, o meter, este, el compuesto, metacrilado, en el alginato, para poderlos, este, hacer, fotosensibles, para poder crear, estos cultivos, mediante la, la luz UV, pero, no tengo, la experiencia, directa, de trabajar, con la, con la gelatina, metacrilada, en, ya en, en pruebas biológicas, que, pues, ya serían, las, las preguntas, que hay, me permito, agradecerte nuevamente, el tiempo, para, y la preparación, para esta, charla del día de hoy, y decirte, que me siento, muy orgullosa, de que, has logrado, tantas cosas, desde que, fue mi compañero, en la carrera, se notaba, que, que tenía, ese potencial, la verdad, siempre nos andaba, por ahí, ayudando, en cosas, que no entendíamos, y, para mí, es un honor, compartir, un espacio, aquí contigo, el día de hoy, Gil, que sigan los éxitos, y felicidades. Muchas gracias, Chío, por tan, lindas palabras, gracias. Y bueno, no me queda más, que, invitar a toda la comunidad estudiantil, a que continúen conectándose, a las, charlas, de tópicos selectos, de biología, vienen, muchos temas, muy buenos también, entonces, para que estén al pendiente, y agradecer, a todos los que hicieron posible, que se llevara a cabo, esta, videoconferencia, muchas gracias, y saludos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.